La artillería con su nuevo tema, La Invitación. Gracias. ¡Ja, ja, ja! ¡Esta tía! ¡De nuevo! ¡Atacando! ¡Santo Gría! ¡Resote! Los muchachos del barrio me invitaron a bailar Porque era fin de semana y no tenía que trabajar De que hay rock y cerveza y muchas de las mías No queremos sermones o música de cualquier Y que aquí no se le importó, agrega su corazón Se queda en su guarida disfrutando su lágrima Que esta rumba de todos quiera recuperar La canción del trabajo y su cuerpo dejar de gozar Hace que olvida la pena, se calienta el alcohol Y te sale en palabras, evocando el amor No cae en el loco, cae en nuestro interior Nos volvemos poetas y queramos salir el sol Ah, no te olvides muchacha de esta invitación En donde va a perderte esta gran ocasión En donde se está bueno, abrino y alegrado La única condición es que baile hasta el empujado Queremos que él se contesta, que goce este bautilón Para que todo el mundo baile y goce mi invitación Tiene borrón cerveza, tenemos un buen avisado Para cojar su pareja y bailemos a Portugal Tiene borrón cerveza, tenemos un buen avisado Para cojar su pareja y bailemos a Portugal Vamos, 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 vamos Échale pichón Échale pichón Échale pichón Échale pichón Que amaneciá que vamos ¡Vamos, eh! ¡Amaneció que vamos con los bolés! ¡Viva, papito! Seguimos celebrando en sábado de Coroporán este debate encuentro amistoso entre el PRD y el Partido Reformista Social Cristiano. Conozcamos al Perú la tierra de los Inca, su tradición y cultura, y en breve, un conmovedor reportaje acerca de la gestión de sábado de Coroporán conjuntamente con lo Aguas para obtener la libertad de muchos dominicanos. Sigue sábado de Coroporán desde Santo Domingo para el mundo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ale, milagros días! ¡Me gusta un premio para que no tome un vaso de agua! Porque si lo baila Alberto, Marlín, Chocasta María, Santa Ubría y hasta Nelson Junior. ¡ Chronos días! Si es un premio para que no tome un hubo una a pesar de un éxito se argumentó Tenemos que ir a la mejor manera... ¡Gracias! ¡pp! ¡Hasta! ¡Panía! Seguimos drowned la bathroom en el chat! ¡Vamos! 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 ¡Oye! ¡No digan que se vaya abaratao! ¡A la gente de Puerto Plata! El día 7 vamos allá, ¿ok? ¡Armillado y pico! ¡Aciende! ¡Viva el truco! ¡Gracias!